Las noches se hacen largas Porque tú no estás Te quiero, sé que te quiero Yo te amo, te amo, te amo y tú no estás Marqué tu número de teléfono y hoy no me da Te busco mi amor pero no te puedo encontrar Repite mi corazón, te vuelvas cuando aguanto más Pero te siento tan lejos Mata mi amor, saca este dolor Con tu beso puedo calmar toda esta pasión Pero mata mi amor, saca este dolor Ya no puedo seguir todo el día pensando en no ser amor Si te quiero Enzala y avance, melujo Las noches se hacen largas Porque tú no estás Porque tú no estás Te quiero, sé que te quiero Yo te amo, te amo, te amo y tú no estás Marqué tu número de teléfono y hoy no me da Te busco mi amor pero no te puedo encontrar Repite mi corazón, te vuelvas cuando aguanto más Pero te siento tan lejos Mata mi amor, saca este dolor Con tu beso puedo calmar toda esta pasión Pero mata mi amor, saca este dolor Ya no puedo seguir todo el día pensando en vos Mi amor, sí que te quiero Mata mi amor, saca este dolor Mata mi amor, saca este dolor Gracias por ver el video